Lo criticaron por no parecer mexicano, sin embargo hoy es uno de los máximos referentes de la delegación azteca que busca poner en alto nuestra bandera en París 2024. Esta es la impresionante historia de Alan Cleland, el primer representante mexicano en la categoría de surf en la historia de los Juegos Olímpicos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones! Nacido el 2 de junio de 2002 en Boca de Pascuales, un pequeño pueblo pesquero ubicado en el estado de Colima, Alan George Cleland Quiñones ha pasado prácticamente toda su vida relacionado con el mar y las olas. Bajo la influencia de su padre, un apasionado del surf, Alan comenzó a interesarse por este deporte desde los 2 años de edad. Y siendo un niño de 6, ya podía hacerlo en solitario y también acompañado de sus amigos. De hecho, dicho por él mismo, prácticamente las únicas personas que vivían ahí eran surfistas o pescadores. Este estilo de vida no solamente lo formó como atleta, sino también como una persona resiliente capaz de hacerle frente a retos y situaciones extremas. De hecho, una de las anécdotas más grandes de su vida es que a los 12 años, Alan y su equipo fueron detenidos por hombres armados. Pero él fue el único que pudo mantener la calma, gracias a la experiencia que obtuvo al estar acostumbrado a manejar el miedo en el agua. A los 13 años, Alan participó en su primer torneo internacional y desde ese momento ya comenzaba a mostrar y a desarrollar un sentido de pertenencia y amor por México. Pues dicho por él mismo, viajar a cualquier lugar es genial, pero para mí mi viaje favorito es el de vuelta a casa. El punto más alto de la corta carrera de Cleland al momento se dio el verano pasado, cuando participó en el mundial de surf en El Salvador. Sin duda fue una competencia deslumbrante para Alan, quien consiguió 3 de las 10 olas con mejor puntuación de todo el evento y ganó la final con la puntuación más alta entre la rama varonil y femenil, un 9,73 bajo un cielo nublado y un mar intempestivo que había sido golpeado por una tormenta apenas unas horas antes. Y si mucha gente aún dudaba del amor de Alan Cleland por México, solamente tenemos que ver cómo festejó este gran logro, que además le dio el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para mí, representar a México es simplemente representar de dónde vengo. Toda mi vida se basa en dónde he vivido y si no fuera por ese lugar o por mi país y las personas con las que crecí, creo que hoy no sería la misma persona. Ahora, Alan buscará no solamente ser el primer surfista mexicano en la historia de unos Juegos Olímpicos, sino también regresar a nuestro país con una medalla. Y aunque el camino no será nada fácil, pues se enfrentará a grandes rivales, nuestro campeón del mundo se dejará todo por alcanzar la máxima presea. Y por supuesto, que el himno mexicano resuene en la capital francesa. Su primera participación se dará este sábado 27 de julio y aquí te estaremos trayendo toda la cobertura de nuestros compatriotas mexicanos en París 2024. Mucha gente, al ver la primera imagen de Alan Cleland en redes sociales, comenzó a juzgarlo, a criticarlo e incluso a menospreciarlo, diciendo que era solamente un extranjero que estaba aprovechándose de nuestra bandera. Todo esto debido a su aspecto. Pero la realidad es que Alan es orgullosamente mexicano como tú y como yo y no queda de otra más que apoyarlo en estos Juegos Olímpicos porque sabemos que lo hará de forma excelente y por qué no pensar que podemos obtener nuestra primera medalla en la historia de la disciplina de surf. Y con este video damos por iniciada la cobertura total que tendremos a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Te invito a comentar, dejar tu like y a suscribirte al canal. También activar las notificaciones para que estés pendiente al resumen diario que te traeremos sobre los atletas mexicanos en París. Mi nombre es Iram y nos vemos en el siguiente video.